Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma. ¡Fuerte el aplauso, señores y señores! Ya se debe partir la conversación con nuestro querido invitado. Estos son nuestros auspiciadores. A todos los profesionales y técnicos del área de la construcción quiero hacerles una recomendación. QCAP, centro de capacitación con muchos cursos como el PAC, el de modelamiento VIM, el de gestión de tránsito y seguridad vial, entre muchos otros. Y si dices que vas de parte nuestra, de Entre Broma y Broma, del Luchito y el Lime, el que entrevista humorista, tendrás un descuento especial. Lo puedes encontrar en QCAP.cl, en Instagram como arroba QCAP capacitaciones y en Facebook como QCAP. Con QCAP potencia tus conocimientos. Oye, nada mejor que disfrutar este programa junto a la compañía de un rico y exquisito y calentito Marley Coffee, 100% orgánico. Puedes ver sus distintas variedades visitando la página www.marleycoffee.cl y ingresando el código Entre Broma y Broma, todos juntos y con mayúsculas y te vayas a recibir un descuento, pero cototo. Marley Coffee, un café para todos. Nuevamente agradecer a quien? A OneXBet, la casa de apuestas más confiable y con los coeficientes más altos y los pagos más garantizados. Ahí podrás apostar por distintos deportes de todo el mundo. Para los jugadores nuevos, ingresa en el código Entre Broma, la E en mayúscula, la B también y el resto en chiquitito, y podrás obtener un bono de hasta 130 dólares. OneXBet, la mejor casa de apuestas. Todos me decís, ¿qué es cuál casa de apuestas voy? OneXBet. No lo dudo. Y esos fueron nuestros queridos auspiciadores. Oye, hoy día tengo un invitado que yo conozco desde que era chiquitito. Lo conozco desde hace muchos años. Perdón que te huele así. Lo conocimos en 2011 como en Coliseo Romano, después trabajamos más años que en la chucha y después nos dejamos de bello y ahora nos encontramos de nuevo. Un aplauso para el señor Oscar Álvarez. ¡Oscarito! Oscar Garcetti iba a decir. Oscar Garcetti. Oscar Álvarez. Oscarito. Oscar Álvarez. ¿Has conocido como Oscarito? ¿Cómo estás, Oscarito? Bien, pues, amigo. Muchas gracias por invitarme a su programa. Lo he visto con harto éxito. Sí, pues, yo lo había invitado para la Teletón. Sí, pues. Y después se desenfló la cuestión. Sí, pues, es que estáis ocupados. Es que todos me empiezan a invitar para la Teletón. Después se olvidan. Sí, no, pero lo nuestro fue coincidencia. Ah, ya. Me parece. Dijimos, oye, podríamos invitar a Oscarito, ¿no? Podríamos invitar a alguien discapacitado, ¿eh? Que te rompiera la mente. Sí. ¿Y cómo va eso? ¿De la discapacidad? Sigo en la misma religión. Pero estás ahí con tus charlas, estás ahí... Ah, sí, 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 sí. Sigo en las charlas motivacionales. Es lo que en realidad me llena, me llena mucho más que el stand-up. Claro. Pero sí, entrete, porque son unas charlas, como les digo yo, unas charlas show, en las que mezclo mi experiencia y con algunas imitaciones. Entonces, se hace entretenido. No es como cuando te decían, no sé, por la pega, que normalmente yo escuchaba cuando iba a Ponte Tudor a las mineras. Claro. Vamos a hacer una charla de seguridad. Y tú, ah, puta que... Claro. Entonces, cuando iba, uy, van a hacer una charla, y lo hace Oscarito, entonces como que la gente se empieza a decir, ya, por lo menos va a haber un par de chistes. Claro, va a haber un poquito... A lo mejor pasaba la punta, pero va a haber... Pero bien. Bueno, y hace un tiempo más encima, Teletón como que agarró... Yo me acuerdo cuando éramos... Cuando estábamos chicos. Cuando estábamos chicos. Que todos decían, uy, Teletón no me va a pescar nunca. Y después, bueno, te vi ahí de... De guaripola. Sí, claro, está ahí, como de guaripola. Sí, pues lo que pasa es que, bueno, en ese tiempo, acuérdate que hacíamos muchas bromas muy pasadas para la punta, para la Teletón. Sí. Que tú eras el intelectual ahí. Nosotros solamente como monigotes en el escenario. No, no, sí. Pero, bueno, después obviamente todo se ve con altura de mira. Claro. No de mi parte, pero sí de la altura. Y así, y se puede, bueno, después con el tiempo... Porque aparte yo soy como el único, humildemente, que ha estado como en radio, en televisión. Sí, pues. En, ¿cómo se llama? En festivales. Sí, pues, él es el que tenía más experiencia. Sí, era lógico que te llamaran así. De hecho, a todos nos sorprendían que era como, oye, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué es el precio? Exacto. De hecho, tú me habías contado que cuando eras muy niño, incluso pudiste haber sido niño símbolo. Claro, pero no se pudo porque no llegamos a acuerdos. Es que eran otros tiempos. Otro Chile. Sí, era otro Chile. Porque tú te ves muy joven, ¿pero qué edad tienes tú, Oscar? Yo tengo 43. Mira, eres ya... Don Oscar. Don Oscar, sí. Claro. ¿Sabes qué? Yo nunca pensé que iba a llegar a esta edad. ¿En serio? De verdad. Yo pensé que iba a morir antes. ¿Sabes qué? Yo creo que varios pensaban lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo qué? Entre esos mis padres. No, pero fuera el deseo. ¿La esperanza de vida en las personas que tienen la condición tuya? ¿De los pingüinos dices tú? No, amigo, no soy humilde. No, 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 pero... No, lo que pasa es que en mi condición, por lo menos, yo por dentro soy normal. Tengo lo mismo que todos. Claro. Pero es por fuera la diferencia. Claro. Entonces, la esperanza de vida es la que tiene cualquier ser humano que salir a la calle lo puede atropellar en un camión o puede salir de largo. ¿Cachai? Eso es lo único. Yo pensé que tú tenías además como una cuestión en el corazón o algo así. No, nada. No, no. Estáispe, estáispe. Enamoradizo, pero... Enamoradizo. Pero aparte de eso, no, nada. Ah, qué bueno. Y existe una comunidad de personas que tienen la misma condición, porque aparte la condición es más rara que es la chucha. Sí, po. Sí, eso es verdad. Es que el nombre es muy raro. ¿Cómo se llama? Se llama... Bueno, es que hay dos. Hay dos nombres. Ya, a ver. Uno se llama Focomelia. Ya. Que viene de la foca. Mira. De ahí. No puedo. Y el otro es la que me gusta decir porque es más fácil. Ya. Malformación en las cuatro extremidades. Ah, sí, pues. Pero, mira, yo me puse en el Instagram Oscar el único, porque yo pensaba que era el único. Claro. En Chile por lo menos. Claro. En Chile ya hay dos que son iguales a mí. Ajá. Y hace muy poco, porque andaba haciendo unos trámites en Maipú, y vi una niña, una mujer, que debe haber tenido unos veintitantos. Claro. Que tenía mi condición también. Pero la diferencia es que tenía las piernas más largas. Ya. Y con rodillas. Yo no tengo rodillas. Ah. Entonces, y en España hay un gallo también, que me lo contó Pablo Araujo, que se llama Raúl, a quien le aprovecho de mandar un saludo, a quien lo conocí este año. Ah, mira. Y él tiene lo mismo que yo. Ya. Lo mismo que yo. La única diferencia es que habla así con las tetas. Claro, tiene un acento. Rico en las tetas. Y que tiene señora e hija. Ah, ya. ¿Cachai? Pero, ¿sabes qué se me ha ocurrido? Pero hay ocasiones en que creo que no todos tienen como esta facilidad como para mostrarse en público. Claro. ¿Cachai? Sí. Sí, porque la exposición es alta. Sí. Sí. Pero igual fue bonito, yo creo que, porque yo me acuerdo que quizá en una teletón vi un niñito, que a lo mejor el que tú mencionas, que también tenía la condición de las cuatro extremidades. Que es bonito tener algún referente, porque como que no existían personas con discapacidad, ¿cachai? Más allá de, no sé, o algo más chiquitito, que puedan mostrar su talento y decir, mira, yo ahora lo tengo como un referente. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué se te han acercado? Sí, mira, de hecho, hay un niño que se llama Joaquín, que vive en Viña y que tiene la misma condición mía, y que el papá me contactó una vez y me dijo, oye, yo tengo unos caritos en mi casa. Y yo dije, ¿qué? ¿Será un actor de cine? Y al final, claro, era porque lo quería comparar conmigo. Entonces, nos conocimos de hace ya, a ver, 2016, tuve una fiesta de vida, ¿verdad? Ya, del 16 para adelante nos venimos como conociendo. Y mi tarea, en cierto modo, es como darle las herramientas necesarias como las que yo tuve que inventar, como para vestirme, bañarme, ¿tú sabes que me baño solo? Sí, pues. Y tú lo sabes. Y yo dije, mira y aprende. Sí, no, carito, además que tú manejas, además, tu propio automóvil. Mi propio automóvil. Pero la gente todavía hace, lo conté y me dicen, ya, tú tienes el autito equipado para poder manejarlo solito. Sí, pues, lo acondicionamos. Lo acondicionaron. De hecho, le tiré el señalizador, le tiré los pedales también. Bueno, y obviamente me tengo que acercar mucho más al volante y respirar cortito, más no tocar tantas veces la bocina. Pero sí, y es un auto totalmente que tiene esas condiciones, esas tres condiciones, nada más. De hecho, bueno, no se arregla mucho. Para que la gente sepa, nosotros trabajamos juntos. Cuando yo trabajé con el Edo, éramos parte del equipo del Edo Caroe, y tú pasaste a ser mi Uber. Exacto. Por muchos años. Y a varios. Y a varios, donde varios. Donde yo le decía, porque el Edo vivía la cresta, entonces yo le decía, puta, Oscarito, tírame para mi casa. Que vivía también a la cresta. Yo también le tiré a la cresta. Claro, porque Oscarito vivía por ahí. No, vivía al otro extremo. Al otro lado. Entonces yo, de pura buena onda, me llevaba para mi casa y manejaba ahí como un chumajera. Bueno, igual las ganas me ganaron, valga la redundancia, el poder manejar. Porque yo no quería seguir estando ni en micro, ni en taxi. Y las ganas fueron las que me ayudaron a manejar, porque yo no hice ningún curso. O sea, obviamente... ¿Qué? ¡Huevón, me subí a tu auto tantas veces! Pelegraste, pero... Podría haber quedado como yo. Claro. Es un choque. No, no, no. A lo que me refiero es que, obviamente, me leí la ley, el tránsito. Tenías tu permiso de circulación. Exactamente. El auto, no yo. Bueno. El carnet para conducir. Claro, tenía el carnet. Exacto. Pero, obviamente, aprendí a poder manejar desde mis vehículos, no desde otro tercero que te enseñan. A eso me refiero. Vehículo que, además, te ganaste en Vértigo, no hay que ver. No. ¿Ese fue otro? En Vértigo me gané un crucero que ni lo ocupé. Oh, ¿te ganaste un crucero? Sí. ¿Sabés manejar cruceros? Yo me caí en la tina. Es que Vértigo ha sido esa cochinada que te decía. O sea, un crucero todo pagado por todo el mundo, pero partía en Nueva York. Entonces, tú tenías que pagarte el pasaje a Nueva York. ¿De dónde partía? ¿De dónde partía? En Italia. Ah, tenías que tú pagarte el pasaje solito a Italia. Y de ahí tomar el crucero. Y tomar el crucero. Sí, sí, sí. ¿Y no lo vendiste? No, porque era intransferible, innavegable. Insoportable. Insoportable. Sí. No, no, no. Ese auto, en realidad, bueno, el primero, el que andaba ahí tú, porque ahora tengo otro. Sí, sí. El blanco. Ese lo compré cuando me invitaron al programa... ¿Quién merece ser millonario? ¿Quién merece ser millonario? Y ahí me gané seis para los cuatrocientos. Mira. Y me lo compré al Tokio. Buena. ¿Y ahí quién fue la persona que te ayudó? O tú ibas como... Janice Pope. ¿Janice Pope? Sí, mira. ¿Y cómo conocías a Janice Pope? No, no, no. El programa... Como que te asignaba un... Nos designaron un... Un mecena. Ajá, qué buena. Sí, sí, sí. Mira. Así que de ahí, y de ahí de para adelante, nunca más me subí el micro. Qué bacán, güey. Yo, bueno, de hecho, yo todavía no sé manejar. ¿Todavía? ¿Todavía? Chalas, güey. Me da miedo, güey. Me da miedo manejar, no, no... No sé, como que siento que me va a dar la hueá de... Bueno, hay gente... Bueno, ahora que la gente llega y se tira nomás en las calles... ¿Te ha tocado gente imprudente? Sí, pues sí. Yo, de hecho, en el auto blanco, estábamos en radio todavía, y yo choqué con un camión. No sé si te acordáis. Me acuerdo, sí. Este camión era un camión de estos de que reparten mezclas. Así de grande. Y el chofer me miraba y se agarraba la cabeza. Y yo me decía, no, si soy así, no pasó nada más. El daño fue del auto, para mí no me tocó. No, me choqué con un camión. Pero al final él se hizo cargo de la... Sí, él se hizo cargo. Él era lo responsable del... Es que en realidad, igual costó, porque fue un choque en un semáforo apagado. Oh, no se hace nada responsable. Claro, pero al final costó, pero apagó. Sí, yo me acuerdo una vez que estábamos en un auto, en el auto tuyo, y estábamos en un semáforo, y se acercó una persona a pedir plata. ¿Ya? A la gente que estaba en el semáforo. Entonces vi cuando llegó a la cuestión y le bajaste el vibro y te miró. Y como que le bajó toda la mira a la hueá que estoy haciendo. Y yo lo vi en tu vida y dije... Ese es mi amigo. Así, enseñando, sin abrir la boca. Sin abrir la boca. Solo que... Y el otro cual dijo, ah, no, estoy puro hueá. Sí, me ha tocado gente así. Me ha tocado que te llegan así. Y hay mendigos que yo bajo el vibro y me dan plata a mí. No, pero me ha tocado. Incluso una vez me impactó mucho el hecho de que yo iba con mi hermana en Providencia. Y yo de hace varias cuadras veía por el retrovisor y por los espejos que venía un taxi siguiéndome. Ah, ¿ya? Entonces yo dije, ¿qué onda? En un minuto no pensé que me iba a hacer algo malo, pero me llamó mucho la atención que sí me venía siguiendo. Entonces en un semáforo se paró. Y bajó, porque se puso a mi lado izquierdo, y baja el vidrio el taxista y me queda mirando y me dice, ¿sabes qué? Tenía tantos problemas que lo quedé mirando y no terminó la frase y se puso ahí ahora. Y dobló a mano izquierda. Entonces con mi hermana nos quedamos mirando y nos quedamos bloqueando. Claro, ¿qué le pasó? Claro, entonces yo le dije... Claro, a veces hay gente que piensa que porque uno tiene una discapacidad y trata de vivir la vida, como que se le va más a cuesta la misma. Pero a mí es lo contrario, ha sido todo en realidad. Pero bueno, uno igual tiene que ver para atrás y por lo menos yo tuve vivencias que no todo el mundo tuvieron. Sí, pero es que de verdad pasa que uno ve tus logros y uno dice, en realidad estoy puro weón, como que de verdad se puede, ¿caché? Claro, exacto. Como que de verdad has llegado muy lejos. ¿Tú te acordáis cuando la primera vez que actuaste? La primera vez que dijiste, voy a ser artista. Sí, me tocó en este restaurante que es del argentino, ¿cómo se llama? ¿Cachafás? Sí, el Cachafás. Llegaron e hicieron como un casting porque estaba el club de la comedia. Entonces, acá quería hacer un programa, el Canal 2 quería hacer un programa similar. El canal Rock and Pop. El Rock and Pop, exactamente. Entonces hicieron, y Villouta era el que animaba este programa. Entonces aparecieron varios y entre eso estaba yo y yo dije, bueno, vamos a tirar a la piscina para ver qué onda, porque yo ya había tenido experiencia en radio, después que salí de la escuela de locutores. Entonces, como que, y aparte que no me agarraban de la radio. O sea, yo llegaba con mi currículum y me miraban de pie a cabeza y me decían, ya, sí, no te vamos a llamar. O sea, te vamos a llamar y al final no me llamaban nunca. Claro. Entonces yo dije, bueno, aquí hay que aprovechar que soy bueno para el bebéo y que hago imitaciones. Entonces por ahí me puedo meter. Y ahí fue donde actué como para 50 personas. Y ahí el León Murillo me dijo que me quería hacer clases particulares de estándar. Cosa que no lo tomé porque en ese tiempo tenía como pinta de cura. Entonces no me tenía que tener un poco miedo. ¿No te gustaba mucho León Murillo? No, claro, mejor no. Seguiré con mi curso de macramé. Y después de esto me acuerdo que llegaste donde la Vivi, Kroiberger, ¿no? Sí, pues después llegué a donde la Vivi y ahí donde la Vivi me contrataban cada 15 días. Ya. Y que era netamente como para hacer números en estos shows de talentos que hacían. Con Pablo Zúñiga. Exactamente. Entonces, y después que la Vivi se va a Canal 13, se va como todo el equipo. Claro. Y después que se va de mega, aparece Coliseo Román. Coliseo Román. Coliseo Román, sí. Pero bueno, yo antes había tenido una 15 minutos de fama en el programa este que se llamaba con mucho cariño, que lo animó Felipe de Miroaga. Sí, Felipe de Miroaga, con la Tati Pena. Exactamente. ¿Cachai? Pero ahí como que fueron 15 minutos de fama y nada más. O sea, no hubo como la repercusión como cuando estuvimos en Coliseo Román. Claro, y que en Coliseo Román ahí como que más pudiste reducir más tu habilidad de evitar y todo. Claro. Porque además tenía ahí que... Aparte, no había aparecido Estefan, entonces era yo... Además, no había aparecido Estefan. Amo y señor. Oye, ¿cómo fue eso después de trabajar con Cramer? Yo me acuerdo la admiración que tenía ahí a Cramer cuando trabajábamos juntos y después verte ahí compartiendo escenario en la Teletón. No, maravilloso, maravilloso. Yo en un principio, yo llegué y bueno, yo lo conocí en vivo y en directo en el aeropuerto. Entonces, lo que contamos en el... O sea, en la rutina de Teletón. En la rutina de Teletón es verdad, ¿cachai? Yo lo vi en vivo y en directo en el aeropuerto y después cuando nos pusimos a conversar por WhatsApp, yo le ofrecí el hecho de que yo animaba eventos. Claro. Entonces me dijo que tenía un show ya pronto y no sé qué y la cuestión. Entonces, ¡oh, qué bacán! Y después cuando empezamos a trabajar y después hasta el día de hoy cultivando una amistad, no, para mí es extraordinario. Porque, insisto, Estefan es un extraterrestre. Yo por lo menos, en ese sentido, yo admiro mucho a Estefan porque cuando a mí, Ponte Tú, cuando estuvimos en Coliseo Romano, me pedían imitaciones y yo llegaba y decía, no, o sea, que ese personaje no lo puedo hacer por diferentes razones. Claro. Porque él tengo la voz más gruesa o porque él, no sé. Claro. Pero Estefan siempre le busca la vuelta hasta que lo logra. Entonces, por ahí, por ahí, mucho más mi admiración a Estefan. Sí, pues yo una vez le pregunté, cuando trabajaba con Estefan, si alguna vez se hizo alguna tomografía, alguna cuestión para cachar si tenía las cuerdas vocales distintas. Claro. No me acuerdo, no me acuerdo qué me dijo, parece que no. Creo que no. No me acuerdo, parece que solo vos eres trabajador, ¿verdad? Claro. Y después de... ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a Viña, me imagino? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Posterior, yo no gocé tanto Viña. ¿No pasaste, lo gozaste más en Ormue? No, pasé... A ver, lo que pasa es que en el Festival de Viña, a mí, yo no lo pasé bien porque a mí me habían pateado dos meses antes, en enero. Ah. O sea, perdón, a fines de diciembre. Claro. Ahí también estabas con un problema sentimental ahí. Exacto, ¿cachai? Y yo miraba al público y yo veía que esa persona estaba ahí. ¿Estaba? Sí, pues sí fue. Ah, mierda. Sí, entonces yo no la gocé tanto. Claro. No gocé como el minuto a minuto. Sí, veo ahora, ponte tú, video y dije, uy, estuve en ese escenario. Y en el Dolmue, por ejemplo, tampoco no la gocé mucho porque, primero, no sé si te acordáis, pero Alvarado me empujó al escenario porque yo estaba así como... No, yo no. Como conejo cuando lo están casando así con los focos y yo estaba así. Entonces terminó el video y Alvarado me dice, amigo, vaya al escenario. Y yo así con el micrófono en la mano, amigo, al escenario. Y yo, amigo, al escenario. No, y Alvarado Alvarado. Sí, pues. Claro. Entonces yo llegué y si ven la rutina, yo te veo muchas veces... Aparte tú andabas ahí en una patineta en la primera. No, 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 no. No, salí como Don Francisco en la primera y en la segunda salí como Coco Legrano. Claro, y ahí andabas con la... En la patineta. Que remulaba la moto de Coco Legrano. Y ese querido. Claro, pero mira, yo no sabía del empujón de la violencia que hay. Que había en ese grupo. Que había en ese equipo, yo no estoy enterando. No, aparte yo estaba en la muela del otro lado, pero yo me acuerdo que esa cuestión te salió impecable. Porque yo estábamos todos muy nerviosos porque obviamente tú abrías y hay el show. Entonces decía, Juan, hay mucha responsabilidad acá, po. Y claro, y aparte era nuestro primer show grande, po. Era nuestro primer... Claro, nos estábamos todos mostrando ahí. Era nuestro primer festival. Era nuestro primer festival. Era mi primer festival como guionista, era el primer festival de Ledo como artista, el tuyo como imitador. Entonces era... Eran hartos... Eran hartos factores. Eran hartos primeras veces, sí. Entonces tenía ahí la media responsabilidad. Y me acuerdo que cuando salió toda tu parte bien y después está de Ledo, Juan, celebramos. Así como, viejo, ¡vamos, vamos! Ahora solo Ledo lo puede echar a perder. El mano es muerta. El mano es muerta. Y después cuando salí como este, el del... No sé si... Bueno, que eso... No sé si se los conté después. Pero cuando salgo como el mono este del... Verdad, de Soho. Yo quedé... Porque yo estaba con evidente sobrepeso. Y quedé enganchado en el triciclo. No. No podía salir. Oh, porque claro, tú caminabas y... Sí, pues yo caminaba. O sea, porque obviamente como no puedo hacer esto con las rodillas. Pedalear, claro. Pedalear. Entonces yo con los pies avancé. Claro. Y cuando tenía aquel minuto de salir, quedé y quedé y seguía. Y yo levantaba las ruedas, de hecho. Y yo, ¡conche! Y le hago a Ledo así como, ¡oye! Y ahí... ¿Y qué hacemos con el público? Oye, Ledo, carito, me está viendo que le chupen. ¿Qué hacemos con el público? Claro, claro. Ahí está. Ahí quedé enganchado. Entonces me hacía así. Yo lo hacía así. Pero lo que no me acuerdo es si logré yo salir solo o Ledo me fue a... Oh, no me acuerdo de esa parte. Pero yo creo que sí lograste salir porque tú... Mientras Ledo hacía todo, ¿era el truco de dividir a la paloma en... No, achicarla. ¿De achicarla? Claro. Ah, claro. Ahí también Ledo hacía su vuelta y eso es cuestión. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, no, entretenido. Yo, de hecho, de esa época echo de menos los viajes en el... En La Habana. En La Habana. Eran maravillosos. Ah, cuando hacíamos el zoológico. El zoológico, claro. Los ruidos. Suena más cochino de lo que realmente era. Sí. En realidad era muy sano. Era muy sanito todo. Sí, los viajes en regiones eran... Porque aparte, eso también me da risa que las máquinas de Ledo eran más grandes que la mierda. Oye, sí, pues teníamos que llevar dos camionetas solamente para las máquinas y nosotros en una camioneta más chica. No, las máquinas iban mejor cuidadas que nosotros. Sí, es verdad. Tenía más dignidad que nosotros. Tenía más dignidad que nosotros. Pero bonita época. Ponte tú, y de lo que me acuerdo, del festival de Viña, cuando estaba ahí en La Muela. Y me decían, cállate, que te están aplaudiendo. Porque yo no escuchaba nada. La verdad que yo entré a los Rafa Aranea con los todos en los oídos. Y me decían, cállate, que te están aplaudiendo. Y yo así. Ok. Ya, play, play. Y después, bueno, esto fue después de Viña. Me imagino que llegó la radio, ¿cierto? El Pongámonos Serios. No, pues estábamos en la radio. ¿Verdad que hicieron campaña para Viña? Fue después de Olmue. Exactamente. Entre Olmue. Bueno, y con Olmue también estábamos en la radio. Ah, ya. ¿Cómo llegó el... ¿Cómo fue el trabajar en la radio? Porque aparte era tu sueño personal de toda la vida. Puta, para mí, como tú lo dices, era mi sueño personal. Yo había estudiado para estar en un locutorio y era lo que más quería. Entonces, el llegar y que te escucharan y que en la calle te saludaran con el tucutú, que después empezó a hacer como el... Que hasta el día de hoy lo hace. Sí, está el día de hoy. No, bacán, bacán. Yo me sentía en las nubes. Yo por eso llegaba una hora temprano. Porque aparte, el programa le fue muy bien. No es que... Bueno, ustedes eran, creo que, número uno en la radio en el horario de la tarde. Al menos en el target de la radio. Claro. Y un éxito brutal que duró hasta... ¿Cuánto estuviste en el programa? Yo estuve dos años y medio. Dos años y medio. Y en la radio estuve tres. Claro. Ah, porque después estuviste en la mañana. Sí, pues me cambiaron en la mañana. Tenías su programa en la mañana. Sí, sí, sí. Después llegó Abelio y después el programa como que mutó. Y murió. Sí, pues. Bueno, como todas las cosas. Como todas las cosas. Pero lo que pasa es que ahí yo creo que... Ahí se fusionó dos gallos que le gustaban el humor negro. Y más que el humor negro, hacer bullying. Ahora leemos claramente la cuestión. Más el Feña. Y el Feña era como el típico locutor que... Son las nueve de la mañana y... Y bueno, todo este tema. Sí. ¿Cachai? Entonces, el Feña también le dio un toque especial porque era... Nosotros le hacíamos bullying derechamente porque era el volado del grupo. No, ustedes se trataban pésimo entre los tres. Y nos tratábamos pésimo entre los tres. En un marco de respeto y nos tratábamos pésimo. En un marco de respeto. Era bueno eso. En un marco de respeto. En un marco de respeto. Y que sea el lo peor del otro. Exactamente. De hecho, yo me acuerdo que las primeras interacciones que tuve yo como esto de hablar en público fue en la radio. Sí, ¿no? Porque yo ya... Conjuntábamos con el Ledo para escribir los miércoles en la rutina de Viña. Y para hacer horas lo esperaba en la radio. En la radio. Hasta que un día me ingirió una entra y nos pusimos a tirar la talla. Ahí se vieron grandes momentos. Grandes momentos, sí. Yo me acuerdo, bueno, varias ocasiones, pero hay una en particular que yo después dije, aquí me van a cortar la cabeza. A ver. Que fue cuando inventamos, para un 18 de septiembre, inventamos la parada militar de los discapacitados. Entonces... Y que fue idea mía. Más encima. Entonces con el Ledo, como que con el Ledo jugábamos de memoria. Entonces, yo le expliqué la dinámica. Claro. Entonces el Feña colocó la música así como la típica de la parada militar. Y el Ledo... Íbamos pimponeando una con una. Y aquí en el Ellipse, el Parque of Kings hace su entrada, no sé, tetrapléjico. Los tetrapléjicos. Que fue fundada en mil y le inventábamos una historia ahí. Y eso era lo bueno, que podíamos improvisar de buena manera. Claro. Yo me acuerdo una vez que nos pidió un telemplor al aire. Ah, verdad. Estaba ahí tú. Estaba yo, que fue ese terremoto, creo. Fue del 15, 2015. Fue el 2015 en La Pampilla, fue como en La Serena. Claro. Como en septiembre del 2015, que hubo un movimiento bien brusco, que se sintió acá en Santiago también. Y estábamos terminando y después trae el dueño y la radio que nos decían, alarguen, alarguen. Claro. Y nos tuvimos que quedar ahí mucho rato. Y después nos mandaban WhatsApp, nosotros terminábamos a las 8, de 6 a 8. Y a las 8 y media, oye, ¿se pueden quedar un ratito más? Y a las 9, ¿se pueden quedar un ratito más? Yo le dije, ¿por qué no le preguntáis? Porque hablaba con el Edo. ¿Por qué no le preguntáis hasta qué hora quiere que nos quedemos mejor? Porque nos está cueviando. Bueno, que aparte no nos podíamos ir porque estaba la cagada en Santiago. Sí, porque más y más como que conectaban con CNN. No, y aparte lo me diente porque al principio nosotros no cachamos la gravedad del asunto. Sí, ¿por qué? Entonces empezamos a huelear. Y había puentes cortados. Oye, el temblor duró menos que yo en la cama. Empezamos a creer la talla. Oye, que bueno, me la llegaron. Oye, que la pampilla, oye, que hay una muralla. Y le digo, oye, dos personas fallecieron. Y era como, puta la hueá. Sí, es verdad. Como que interrumpió la dinámica para decir, oye, chiquillo, dos personas. Y ahí fue como, ah, ya. Y googleamos y hacíamos despachos estúpidos. Y yo como amaro, como es Pablo. Ahí estábamos ya acá y se cayó una vieja. Oye, don Francisco, cuando lo conociste, ¿no te dijo nada por la imitación? ¿No te dijo, oye, me estás igualando? No, para nada. De hecho, me felicitó. Ah, ya. De hecho, bueno, yo cuando trabajaba con la Vivi, yo le pregunté una vez a la Vivi. Le dijo, oye, tu papá se me enojará porque cada 15 días lo estoy imitando. No, le dijo, le gusta y no sé qué le gusta. Y después para la Teletón del 2015, cuando a mí se me salió que íbamos al Festival de Viña. ¿Verdad? ¿Era como en un despacho pre-Teletón? No, 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 si estaba sentado, estábamos así, como estábamos tú y yo. ¿Verdad? Don Mario llega y me dice, así que tú vas al Festival de Viña. Y yo llego y hago así y miro al Rafa, porque el Rafa estaba al otro lado. Y le hago así, po. Y el Rafa me dice... Claro, el Rafa animado al Festival de Viña. Claro. Entonces llego y le digo, sí, como que fue así. Claro. Entonces ya, y aplaudieron y todos dieron por sentado que yo lo había dicho. Claro. O sea, entre comillas sí. Claro, diste entender que sí. Lo di a entender que sí. Claro, que cayó la mente y hizo la encerrona. Claro. Entonces, después llego y yo le pregunté a Don Mario, ahí mismo. Le dije, oye, ¿no le molesta que lo imite? No, me dijo para nada. Me dijo, no. Es un privilegio que gente se preste y se tome la molestia de imitar a otro. Y si tú me imitas, perfecto. Porque en ese tiempo, de hecho, yo todavía... Estefan todavía no lo imitaba. No, pues, de hecho... No aparecía con la novedad. De hecho, las primeras imitaciones de Estefan no le salían tan parecidas como a Tipo. Claro. Tu versión de Mario era mucho más precisa. Entonces, después llegó y bueno, ahora con Don Mario nos whatsappeamos. Ah, ya. ¿Con Don Mario? Con Don Mario. Sí, yo siempre le he dicho a Don Mario. Ah, no le decís Mario. No, para nada. No soy tan para tú. Y ahora para la teletón también te... Sí, pues, nos hablábamos, nos vimos. Ah, ya. Nos vimos. De hecho, yo estuve para el streaming nomás. No estuve en la señal. En la primera señal. Estuve para la segunda. Y sí, nos vimos. Y de hecho, yo hago actividades antes de la teletón. Que es ir a las empresas y sensibilizar el tema. Y ahí también... ¿En el tren de la teletón? No, pues este año no hubo tren. Ah, ya. Pero... Pero sí, por los años anteriores sí. Claro, pero esa campaña que hace como antes de la teletón. Claro, que uno llega a la empresa y le digo, hola, ¿cómo están? ¿Sabes qué? Vengo de teletón. No soy teletín. Claro. Entonces, y empieza a contar un poco la historia. Y hay un espacio que se llama Risas que Rehabilitan. Ya. Donde este año me tocó compartir con Lucho Miranda. Luchito Miranda. Que nos repartíamos empresas y todo el tema. Que te está quitando la pega. Pero es que no tanto, porque yo no soy estandapero. Estandapero, claro. Lo encuentro muy bueno, sí. Es muy bueno Luchito Miranda. Lo encuentro muy bueno. Pero sí, bueno. Si en algún minuto me quita la pega, iremos a las manos y alguien saldrá. Alguien quedará en silla de ruedas. Sí. Me acuerdo que la rivalidad eterna que te hacían pelear con Miguelito, me acuerdo. Ah, verdad, po. Pero tú alguna vez conociste a Miguelito. No, pero si somos amigos con Miguelito. ¿En serio? Sí, pues, somos amigos con Miguelito. Sí. Lo todavía también vi una foto de Miguelito manejando. Y nos juntamos. Sí, pues, y de hecho... Sí, de hecho, yo no entiendo de a dónde... Claro, una vez en Teletón fue que había un sketch del muro donde repartían billetes y Miguelito repartieron un billete a la mesa digital. Ya. Y la mesa digital lo tenía que devolver. Claro. Y yo le paso la plata y al momento de que estoy echando en una caja el billete de Luca, él llega y me pone un cachuzón, una cachetá. Pero fue como parte de la dinámica que yo no sabía. Claro. Que era así como, billete, cacheta. Entonces me la pegó a mí primero. Y después los otros de la mesa se dieron cuenta que iba así la cosa, entonces le hacían el quite. O yo, donde estaba más cerca de la caja, me alcanzó, uno y dos. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, y de ahí como que empezó la realidad. O sea, tu primer contacto con Miguelito fue cuando te pegó. Fue a golpes. Oye. Sí. Fue un alto Miguelito, qué bueno. Mi sueño. Mi sueño. He hecho realidad. Ah, mira, qué bueno. No, pero somos re amigos y de hecho nos juntamos a jugar play. Ya. Al igual que con Estefan y con Santiago, que es el hijo. Nos juntamos a jugar playstation. Ah, ¿y ido a la casa de Estefan, tú? No, a la productora. Ah, ya. Que me queda más cerca. Te queda más cerca. Sí, porque vive muy arreo. No, de hecho yo no. Y nunca me ha llegado a su casa. ¿Por qué me hallar a su casa? No sé. No sé. Oye, ¿y después cómo estás? ¿Cómo quedaste con...? Mucha gente después de eso, después del pongámonos serio, ¿qué pasó con el Edo? Bueno, yo seguía haciendo mis charlas con el Edo. Bueno, cada uno tomó su rumbo nomás. Claro. Yo no caía en las nuevas rutinas que hacía el Edo. Y por otro lado, oye, tu mosca me tomó cariño. Sí. Disculpe. Y tampoco el Edo caía en mis charlas. Claro. ¿Cachai? Entonces, fue como un muco. Claro, entonces hubo una separación bien orgánica, nada. Sí, 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 sí. Aparte que, bueno, igual después no nos topábamos los horarios, porque yo después hice el programa con Daniel Segovia en la mañana. Claro. Que era de las... Yo me desocupaba a las nueve de la mañana de la radio. Wow. Entonces, era un abismo de horas. Sí, hasta las seis. Llegaba a las seis de la tarde a hacer el Pongámonos Serios. Claro. Entonces, no nos topábamos. Pero, bueno, cada uno, obviamente, en algún minuto tenía que tomar su rumbo. Sí, po. Nadie dependía de nadie, en realidad. Ni uno del otro y el otro del uno. Ahí te... Estuvo bien dicho. Ahí te pegaste un cartifleo, pero que estuvo bueno, y bueno. Sí, yo también dejé de trabajar con el Edo como en esa misma época. Nos dio la cortada de los dos, y bueno. Yo no lo quería decirte, pero bueno, es más elegante lo mío. Tú tenés más confianza. No, te lo decía. No, yo quedé más picado con la chucha. Pero después nos arreglamos. Ah, sí, eso es lo bueno. Sí, después nos arreglamos. Eso es lo bueno. Eso es lo bonito, lo importante. Sí, por parte, que este mundo es tan chico, y en el sentido de que te podías encontrar en cualquier evento. Sí, po. ¿Para qué andar peleado? Claro, no te tocó ninguna pelea nunca en todo este tiempo, así como alguien que te dice, oye, esa guaya, ¿qué dijiste? ¿Nunca te ha traído ninguna represalia, el humor? Bueno, lo que contó la otra vez aquí, en este mismo sillón, Eduardo Fuentes, que fue lo de Mentiras Verdaderas. ¡Verdad! Eso fue lo que me trajo muchos problemas, porque a mí me habían dado como la responsabilidad de ser embajador de Teletón, que era mi primera vez como embajador, y tiran este tape, este recuento de los mejores chistes del pongámonos series, y a mí ponen de los primeros. Del viernes sin censura del año, de la Cocoa. Claro, y colocan más encima una que, a mala suerte mía, en realidad, ese chiste era como el más visto en YouTube. Claro, por algo lo pusieron, porque era bueno. Claro, entonces después... ¿Para la época? Para la época, exactamente. Entonces yo iba manejando, y ponte tú, y veía que en algunas calles me empezaban a seguir van, auto, y en los semáforos abrían las van y salían periodistas, y me golpeaban el vidrio. Oye, ¿pero por qué contaste ese chiste? ¿Y tú no sabías de quién estaba? Yo no sabía de... Y en una oportunidad, en el Teatro Teletón, una periodista se coló, y me pilló, dentro del Teatro Teletón. Y entonces llegué y me dice, oye, Oscar, ¿por qué contaste ese chiste? Dije, ¿pero qué chiste? No sé de qué me hablas. Entonces me dijo, no, de la gringa y de... Entonces le dije, mira, ese chiste yo lo conté hace más de tres años. Más, incluso. Y yo... Y de hecho, yo lo conté, ¿sabes? Y no lo he vuelto a contar en ningún evento más. Claro. Entonces, no sé de qué... Y claro, después, la Natalia Valde Benito me hizo pebre en las redes sociales. En Twitter, no me recuerdo. Entonces, yo no tenía ni idea. Yo nunca me topé en ningún lado con ella. Ella tampoco me conocía a mí como para decir semejante barbaridad. Y era un chiste que lo había contado Coco Legrán en los años 60. Claro, que para la época decía gracia. Y para cuando estábamos en Mentiras Verdaderas, nosotros llegábamos con batería de chistes. Y nadie decía, no, ese no. Ese está pasado. O este sí. Aparte, la dinámica era como viejos contando chistes en un asado. Era como un poco de eso en el juego. Y los chistes eran eso en el calibre. Entonces, claro. Y ahora que en estos tiempos que no se puede contar ningún chiste. Porque todos se atacan. Me ofendiste. O ofendiste a mi comunidad. Claro. Es que antes el humor negro como que pasaba más piola. Como que ahora se... Menos mal no fuimos gangosos los 90. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te imagináis yo y gangosos? ¡Oh, no! No, ahí era un chiste ambulante. ¿Y ahora en qué está ahí, Oscarito, aparte de las charlas? No, porque es que ese es mi mundo en realidad. Ese es tu mundo. Tú diste una charla TED, me acuerdo, ¿no? Sí, pues yo soy charlista TED. ¡Ah! Y soy... Estudié liderazgo en la Federico Santa María. ¡Ah, mire! Sí, soy un cuerpo perfecto y una cara bonita. También tengo cosas. ¡Mire qué buena! De hecho, para ser charlista TED, te tienen que elegir. No es una cosa que ni siquiera postulas. Claro, ellos te llaman, te buscan. Y yo, por lo menos, tengo entendido que soy como... De los que dan charlas aquí en Chile, soy el único que tiene... Tiene el sello TED. Tiene el sello TED. Claro. De los hitos TED. De los hitos TED. Que es un plus gigante. Y eso es... Básicamente voy mutando en las charlas a medida que van pasando el tiempo, ¿vachai? Mi idea ahora es poder entregar charlas en que este mundo de la discapacidad con los no discapacidad se encuentren definitivamente y se pueda ya tener un piso en el cual la gente ya no hable de la discapacidad. Claro. Que hable de una persona que está en Ciderruedas y listo. Y ni siquiera en Ciderruedas. Una persona, mamá. Una persona. Claro. Y que pasa mucho. Y yo creo que también fue un crecimiento personal que tuvimos todos cuando trabajábamos contigo que yo creo que la mejor forma de incluir a la discapacidad es relacionarse con personas que están en una situación de discapacidad. Claro. Y es la única forma que tenés de sacarte los complejos y como los saludos. Exacto. ¿Cachai? Porque al final eso es lo que provoca como el aislamiento. Sí, pues sí. De hecho, yo me acuerdo que una vez me hicieron una entrevista donde me preguntaban por qué yo me dejaba burlar que Edo se burlara de mí. Claro. Entonces yo le dije pero si te das cuenta es mutuo. Es mutuo. Yo le dije y si yo no quisiera no lo haría. Claro. Y a Edo le dolía más que tú le dijeras que era más mago que a ti te doliera que te guayara por ser chico. Exactamente. Era mutuo en realidad. Al final teníamos los dos discapacidades. Uno más visible que el otro. Uno más que picaba. Anda a saber quién era cuál. Qué bueno que viniste. ¿Te costó encontrar estacionamiento? Sí. De hecho, vengo caminando de mi casa. ¿Viniste en el auto? No, sí vine. Tu productor me hizo caminar como seis cuadros. No, aquí está. Pero está bien. Hay que hacer ejercicio. Bajo el sol. Hubo un tiempo que estuviste en mí, ¿no? Sí. Cuando hacía estos electro ejercicios. que yo no sabía si hacer ejercicio y me sacaba la verdad. Porque te ponían unos electrodos en los pezones. ¿En serio? No, no, no. Oye, dame el número de ese número. Puedo ir. Puedo ir. Sí, porque me acuerdo que estuviste ahí y una vez una infidencia y una vez le toqué las nalgas a Oscarito y las tiene de acero. Las tiene de acero. Trabajo mucho el... Sí, porque el poder pararse sin doblar las rodillas. Claro. Andas. No es menor. ¿No es menor? Sí, sí, sí. ¿Cómo está el corazón ahora, Oscarito? Bien, tranquilo. ¿Está bien? Tranquilo. Estoy soltero. ¿Estás solterito? Por si quieres... No, no. No, allá. Sí, soltero. Ya. ¿No hay nadie ahí? No, para nada. Tranquilo, tranquilo. Viviendo lo que tengo que vivir, en realidad. Ya. Hoy por hoy, gracias a Dios, tengo harto trabajo, entonces... Pero cuando tenga que salir, va a salir. Claro. Como todo el mundo, en realidad. Sí, señor. Y el trabajo está ahora... ¿Se viene algún festival? ¿Algún programa? ¿Alguna cosita que estés preparando? No, o sea... Prácticamente... Bueno, yo siempre me ofrezco como animador. Ya. No como humorista. Hasta ahora, estoy libreta hasta marzo. Ya. Porque en marzo estreno una charla nueva. Ya. En la cual ya no quiero trabajar como para las empresas, sino que quiero entregarle una charla a las personas y a las familias que tiene una persona con discapacidad. Para contarles mi experiencia y poder... Y que ellos digan, ah, sí, yo pasé por esa etapa. O a mí todavía no paso por ahí. ¿Cachai? Entonces, ese es como el... Y siempre con humor, obviamente. Sí, pues. Con imitación y todo el tema. Sí, pues. Y aparte la Teletón es todo el año, además. Además, pues. Teletón es todos los días. Sí, pues. Aparte que con Teletón igual hay un amor profundo en mi segunda casa. Entonces, siempre también trabajo para la Teletón. Sí, yo me acuerdo también cuando en esas manejadas que pegábamos íbamos conversando y me contabas cómo era el viajar en el furgón. Bueno, yo siempre fui un niño muy desordenado. Claro. Entonces, había una niña en el furgón que tenía una discapacidad que no se podía mover mucho. Claro. Entonces, a mí me sentaban al lado y yo le tiraba el pelo. Era un niño. Yo era un niño, claramente. No lo haría ahora. Claro. Entonces, yo le tiraba el pelo y a mí lo que yo me hacía reír es que ella cuando yo le tiraba el pelo me decía ¡ay! Puta, güey. ¿Cachai? Bueno, pero si te lo estoy contando yo. Entonces, esta niña me acusa con el tío del furgón. Entonces, entonces... Esta historia no va a salir. Pero si era, era yo, era un niño, no era... pero es que... Ah, ya, güey. O la dejamos hasta aquí no más. No, termina, la cesta buena. Ya, entonces, entonces, al final, después, el tío me cambió de lugar y me dejó atrás del furgón. Claro. Entonces, la niña tenía el pelo largo, entonces, con el viento y alcanzaba yo justo... y la tiraba. Ay, gracias. Entonces, eso a mí me llenaba. Me enraía. Oh, es la güeya cruel. Es verdad. Hasta aquí, bueno, ya después, me cambiaron al... Al lado del tío. Al lado del café. Y le tiraba el pelo. Y le tiraba el pelo al tío. Ay, y nada. Vamos, los pequeños auspices para que... para que los que pagan todo esto y volvemos. Ay, a todos los profesionales y técnicos del área de la construcción quiero hacerles una recomendación. QCAP, centro de capacitación con muchos cursos como el PAC, el de modelamiento BIM, el de gestión de tránsito y seguridad vial, entre muchos otros. Y si dices que vas de parte nuestra, del entrebroma y broma, del luchito y límite, el que entradiste humorista, tendrás un descuento especial. Lo puedes encontrar en QCAP.cl, en Instagram como arrobaQCAP capacitaciones y en Facebook como QCAP. Con QCAP, potencia tus conocimientos. Hoy nada mejor que disfrutar este programa junto a la compañía de un rico y exquisito y calentito Marley Coffee, 100% orgánico. Puedes ver sus distintas variedades visitando la página www.marleycoffee.cl y ingresando el código entrebroma y broma todos juntos y con mayúsculas y te vayas a recibir un descuento pero cototo. Marley Coffee, un café para todos. Quiero agradecer nuevamente a Casa Renovatio por seguir con nosotros. Una óptica personalizada. Oye, tú llegáis con tu receta, ellos te hacen un estudio del caracho, te dejan los lentes pero a la pinta. Óptico, de sol, lo que tú queráis. Además, encima están bien ubicados. Están en el casco histórico de la ciudad y los puedes ver todo esto en sus modelos exclusivos en su Instagram arroba óptica y un bajo renovatio. Casa Renovatio, pioneros en asesoría estética. Agradecer a los amigos de Killstores. En Killstores puedes encontrar todos los equipos que usamos y entrando al enlace que está en la descripción puedes encontrar descuentos exclusivos entre un 10 y un 30% utilizando el código El Sentido del Humor KS todo junto y con mayúsculas. Killstores. Vaya a escuchar de perilla. Nuevamente agradecer ¿a quién? A OneXBet la casa de apuestas más confiable y con los coeficientes más altos y los pagos más garantizados. Ahí podrás apostar por distintos deportes de todo el mundo. Para los jugadores nuevos ingresen el código entre broma la E en mayúsculas la B también y el resto en chiquitito y podrás obtener un bono de hasta 130 dólares. OneXBet la mejor casa de apuestas. Todos me decís que con casa de apuestas voy OneXBet no lo dudo. Y ahí están nuestros queridos auspiciadores que permiten todo esto. Todo esto que tenemos. Oye, ¿todo esto lo pagan los auspiciadores? Todo esto lo pagan los auspiciadores. Sí, sí, sí. Harta plata tiene. Sí. Tú también tuviste un programita en el cable, ¿verdad? Sí, por. ¿Cómo estuvo eso? Ah, entretenido. Porque como te digo, yo no soy tanto como el humorista sino que me gusta más preguntar y más preguntón. Y yo tuve un programa que se llamó De Chico a Grande. De Chico a Grande. Y ese programa nació cuando yo trabajaba en los Andes que fue muy chistoso porque fue, a ver, en el 2005 aproximadamente yo llegaba con mi mochila e iba al terminal de buses. Nadie me conocía. Claro. A lo más decía oh pobrecito, pidiéndole plata. Entonces, me subí al bus, viajaba una hora, llegaba a los Andes y en los Andes era como que llegaba a don Francisco. Me esperaban en el terminal. Sí. Y ahí empezó De Chico a Grande. Y después, bueno, eso duró como una temporada allá en los Andes y después me vine. Bueno, yo viajaba nomás para allá. Claro. Y después se dio la posibilidad ahí en el canal del Julio César y ahí tiramos y ahí aproveché de entrevistar a todos mis amigos más famosos. A todos les cobraste el favor. Sí. A mí, una medalla que yo tengo pero sí es la que invité a la Angélica Castro. Y Angélica me decía chuta Oscar que lo que pasa es que por mi horario yo grababa los lunes. Claro. No puedo, no puedo los lunes. Me dijo pero chuta. y un día se nos cae el invitado un domingo en la noche y por esa casualidad de la vida le digo oye Angélica voy a andar por Santiago mañana y me dijo casualmente tengo un evento de no sé qué y a la hora que grabamos que era como cuatro o cinco de la tarde me dijo estoy libre. Listo. Y invité a varias padres a Jennifer Warner a los a a Tachuela Chico a todos los mis amigos los que pude hacerlo en Teletón. Ahora podría entrevistar a la Angélica Gastron. ¿Qué es malo? ¿Te acordás cuando estábamos en Mentiras Verdaderas? Antes que nos echaran. Antes que nos echaran. Yo creo que estas fueron las razones por las que nos echaran y se nos ocurrió la brillante idea de hacer un un match con Catherine Salorni. Es que te hiciste un candadito y te parecía bastante a Felipe Camilo. De hecho Salico tratamos de buscar la misma ropa la misma ropa y ella no lo opreció de la misma forma que nosotros y después yo trabajé con ella y te acuerdas el remate y yo me acuerdo que después yo trabajé con ella en un programa y ella contó en TVN y ella contó esta anécdota y un día lo pasé tan mal porque me invitaron a un programa y yo así minimizado nunca supo que yo trabajé en esa web y nunca le conté tampoco. Pero de hecho tú estabas en el libro yo estoy en el libro Sí solo me acuerdo que ahí dije oh que la juega es que hicimos por eso nos echaran yo creo ¿y te acordás cuando hicimos la Diana Boloco con la Verdad que andábamos vestidos de mujer y con barba Sí cuando parodiábamos el comercial de las hermanas Boloco ese de P&G y después P&G dijo no hay más plata P&G nos lo encontró gracioso y sacó como 800 millones de enaupicio a la red y después nos decían por culpa estos buenos no le pudimos pagar sueldo a la gente de hecho hasta el día de hoy ¿cuántas vidas arruinamos viste todo tiene un karma la elección buena que estamos enseñando la juventud uy que lindo mira amiguito le tengo el tremendo regalo Marley Coffee mire le muestro le tengo una prensa francesa maravilloso ¿te gustan los cafecitos también? sí pues amigo mire aquí le tengo más café le tengo una tacita como la amarilla le tengo uno de estos para que mire eso esto es como para medir creo y para defenderse igual porque que la delincuencia está súper y el Marley Coffee oh que lindo esto para que se pueda ahí lucir ahí están con las páginas para que las visite y además le tengo este regalito ¿ya? de casa renovatio mire una óptica no una óptica que le mandó unos anteojos que además usted yo me acuerdo que tú usas el lente sí yo uso el lente aparte de todo corto tengo la vista si además tú tienes la receta ellos te pueden hacer los lentes así ópticos ya pero de sol mire oh que tan bonito tan elegantes tan bonitos a ver y no suena ninguna música si tan tal no en post natu ¿qué tal? ay pero que te vea la cátiz a los neores para ver a ver a ver ahora sí que me encuentro parecido muchísimas gracias muchas gracias gracias a ti por haber venido y por haber compartido tantos momentos de felicidad de felicidad y otros incómodos que también nos ha dado la vida no gracias a usted amigo hace rato que no nos veíamos no habíamos tenido ni la idea de podernos juntar ni en un cafecito no nada creo que nadie nos encontramos en un patio de TVN por ahí o sea siempre nos encontramos a lo lejos y todo pero no hace rato que no conversamos oye nos faltó cuando trabajábamos en Perros de la Calle mira ahora me acordé en Perros de la Calle eso sería para otra otra verdad cuando te funé por haberte estacionado en un lugar para no discapacitar de verdad de verdad de verdad y cuando llegábamos tarde a las grabaciones también eso no cambia eso no cambia eso no cambia muchas gracias amigo muchas gracias un fuerte aplauso para Oscarito Oscar Álvarez y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma chau 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 chau